¡Suscríbete al canal! Aunque este juego tiene muy buena pinta, ¿vale? Es un roguelike deck builder Una de las cosas que más gustan en este canal Así que vamos a probarlo Roguebook Me han dado la key Muchísimas gracias Si algún dev está viendo este vídeo y entiende español Gracias Vas a ver qué tal Completamente en español Lo cual se agradece bastante Bueno, completamente Traducido Las voces están en inglés ¡Qué calor tengo! Por cierto, no tengo la campuesta Porque es bastante tarde Son las 12 y pico de la noche Estoy grabando hoy lunes Porque mañana y pasado Voy a hacer stream en Twitch Y voy a estar un poco perdido en Twitch Durante unas cuantas horas Así que no creo que tenga tiempo de grabar Sharra La mata a dragones Es agresiva y confía en tus golpes rápidos Como el rey para derribar a sus enemigos Antes de que puedan actuar Colaborar con otros héroes Saca lo mejor de Sharra Abaratando sus cartas Y proporcionando la defensa que necesita Para luchar en primera línea Donde hace más daño ¿Qué es esto, tío? Buenos días, forastera ¿Dónde estoy? Me duele la cabeza Vale, estás durmiendo Me llamo Nadine Ambos estamos atrapados en Roguebook No perdamos ni un minuto más Toma esto ¿Qué me ha dado? Me ha dado un pincel Este es uno de mis pinceles Vale Usa tu pincel para revelar casillas de papel A tu alrededor En un radio de dos He encontrado a Sorroco Debería comprobar si está bien Recompensa garantizada Durante la tinta aleatoria Batalla normal Hola, Sharra ¿Dónde estamos? Tenemos que salir aquí No me gusta cómo voy a este lugar Vale Para explorar este maldito libro Debes recoger la propia tinta Que he utilizado para formar sus creaciones Una labor Puliaguda Bueno Supongo que tengo esto, ¿no? Es una batalla Pero no parece que tengo maso Ni nada Bueno, más que maso Creo que son los propios personajes Los que luchan Al estilo Slade Spire Ey, 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 ey Es un bandido Cuidado Que atacar ponía, ¿no? No pasa nada Si nos ponemos a la defensiva No nos harán ni un raguño Eh... Me va a ser 15 ¿Cuántas acciones tengo? ¿Tres? Pila de robo ¿Cuántas acciones tengo? Vale, solo tengo tres acciones, ¿no? Vale Vale, solo me he comido uno Fantástico Ya está He perdido uno de vida Pero quizá podría haberme defendido de todo Muy Slade Spire, ¿eh? Tinta, revela tres casillas Ni una recta Se ve que vosotros me ayudaríais A salir de aquí Tendré cuidado Muchas de las creaciones del libro Serán mucho más fuertes De lo que habéis visto Antes de continuar Deberíais recoger Vuestras repertenencias Vale Combinando tintas y habilidades ¿Cómo? Y hábiles trozos de papel Podréis pintar los caminos necesarios Os lo demostraré Usad vuestra tinta Vale Bueno, pues nada A ver, hermano Ah, aquí Ahora colocado sobre el área Recién pintada Ah, ganamos terreno Vale Con esto digamos que marcas un camino Y con este te revelas a tu alrededor ¿No? ¿Esto qué es? Brebaje por fortificante Legendaria, ¿ya? Ignora esa cantidad de daño Recibido en el turno siguiente Pasa a estar delante Vale Los héroes comparten bloqueo Al final de tu turno Si Soroko es líder Gana dos de bloqueo ¿Y esto? Espada del destino Si Sharra está liderando Gana tres de poder Es la hora de cruzar la puerta Para abrir la puerta Hacen falta dos almas No se pueden entrar solas Al cruzarles se crea Una nueva historia Debes abrir los pasos luchando Y no puedo Entonces no puedo ir aquí, ¿no? Vale Dos almas se refiere a dos héroes Batalla de jefe Peligro, pone ¿Vale? Para terminar esta historia Tendréis que derrotar Las criaturas que se han pintado Para visitar los portales Que llevan a otros mundos Uno de estos portales Puede sacarnos de aquí Por cierto, estoy grabando ¿Tengo audio? ¡Callaos! Llevo un tiempo atrapado aquí Pero carezco la fuerza en el área Para avanzar Os guiaré y ofreceré suministros Venid a verme Y ayudaré lo que pueda Cripta es sabiduría Paga oro para elegir una carta Combate primero, ¿no? Que no sé cuánto oro me va a pedir Tengo 100 Vale, este va a defender Y este va a hacerme 10 de daño Vale, me alegro de recuperar mi espada Influiré más daño cuando estoy delante Cuando Charra termine de atacar Yo debería bloquear para ponerme delante Refresar nuestras defensas Vale Ataca por valor de 12 Este enemigo tiene intención de usar un beneficio O sea, ufar, ¿no? Entonces, mátale Y este me va a hacer solo 6 de daño ¿No? Por lo cual puedo Pumba Y bloquear Vale, bien Bien, 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 bien Pues si me pongo delante Con cargar 12, ok Puedo hacer bloqueo Y bloqueo Y así bloqueamos todo, ¿no? Let's go 18 ¿Puedo matarte? ¿Por qué no se pone por delante ella? Ah, es con cargar, ¿no? Con lo que avanza ella Vale, fácil Un rasquito de tinta Y un poquito de oro A ver esto Elige una carta A distancia Combo Si la última carta jugada en este turno Pertenecía al otro héroe Esta carta cuesta uno menos energía Combo significa, o sea, jugar Uno a él y uno a yo, ¿no? O sea, una a él y una a él Y una a ella Fuera de la ley Aliado Sin espíritu ¿Qué significa? Los aliados permanecen en el campo de batalla al jugarse Este aliado no utiliza espíritu Acumulación Al comienzo de tu turno Ayuda una daga a tu mano Joder Me ganas 4 de bloqueo Por cero, no está mal, ¿no? Ah, pero me cuestan dinero Nah, por culo Reveló un objeto aleatorio del mapa Y todas las casillas adyacentes Qué guay Torre celestial Reveló el territorio circundante He encontrado una fairy dorada He tomado el control de tu pincel ¿Y qué hace? Te impide pintar Ahuyéntala para seguir explorando 100 de vida tiene ¿What? Dormir Este enemigo va a omitir su turno Recibe una cantidad de oro Igual al daño infligido a fairy dorada Derrotarla Otorga 50 de bonificación Tengo que matarla en 3 turnos No puedo, ¿no? Creo que no puedo derrotarla No tengo daño suficiente para hacerlo No, me equivoqué Ah, tenía 4 turnos para hacerlo Se va a quedar a 1 por haber fallado el ataque Por haber fallado la carta ¿Sabes? Porque le di bloqueo en lugar de atacar, coño Se quedó 1 Bueno Dinero, dinero Dinero Esfera dorada, rara Cosechar, gana 25 de oro ¿Cómo? Hace algo cuando un ataque es suyo Mata a un enemigo no invocado ¿Qué es esto? Esferador ¿Esto es como una reliquia? Hace algo cuando un ataque es suyo Mata a un enemigo no invocado Tras jugar esta carta Se elimina hasta el final del combate ¿Fabricar qué? ¡Ah! ¡Ah! Que pierdo O sea, puedo poner una aquí, por ejemplo Vale Batalla normal ¿Qué va a ser esto? Ah, vale Pues me como 5 No pasa nada, ¿no? ¿Eso qué es? Atacar y perjuicio Ay, no puedo seleccionarle ¿Qué perjuicio me va a poner? En el siguiente turno La primera carta que juegue este héroe Cuesta uno más Ah, la primera carta que juegue él Quieto Vale, buena, ¿no? Uf, que estoy sufriendo mucho con ella Bloqueo Vale, eso es lo mismo Ha comido mucho daño ella, ¿eh? Ha comido mucho daño La pobre ¿Qué me das? Tinta Ok Oro Oro Un montón de oro A ver Me gusta algo Golpe cruzado Cuesta 2 Ataca por valor de 5 de daño 2 veces Gana 2 de coraje Al comienzo del turno Gana 1 de energía Y pierde una acumulación de coraje Esto es muy bueno Ataca por valor de 25 Dios Gana 1 de coraje O sea Haces 10 de daño Y ganas 2 de coraje Pero 25 Son 25 A ver Hay que darle una a ella 4 de bloqueo por 0 Aplica disolver A una carta Y gana 2 de energía Ganas 8 de bloqueo Y luego ataca al enemigo líder Por un valor de daño Igual a tu bloqueo No me gustan Eh, batalla de élite No, no, no Cuidado Batalla de élite ¿Sabes? Te revela aquí Parece que de todo lo que pintamos Se puede explorar ¿Qué son estas marcas? Ah, y estas áreas Mierda, no leí Estas áreas No sé qué Hostia, la bruja Vale, hay que matar primero A los tontitos, ¿verdad? 12 y 10 son 22 No le voy a matar, coño Ah, bueno, sí, sí puedo Esto Esto Y esto ¡Dios! Dejarte una carta aleatoria ¿Cómo? De estero que me hace tu turno Destruye esto al final del ¿Cómo? Al final del turno de los héroes Recibe uno de daño De los ataques Recibe uno de daño Al comienzo de cada turno Hermano Se ha calentado, ¿no? ¡Zorra! Au Vale, puedo hacer esto Esto Y luego queda la asquerosa esta ¿No? ¿Habrá una forma de curar a los héroes? ¿Habrá alguna fuente de vida? Uf Dios El arrasar es muy bueno, ¿eh? Me hará algo tocho, ¿no? Uh Uh, 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 uh Oro, un pincel Un montón de páginas Las páginas te permiten desbloquear embellecimientos entre partidas ¿Embellecimientos? Diamante de aspero común Gana cuatro de bloqueo Ignora esta cantidad de daño recibido Vale Gana cuatro de bloqueo Ah, puedo ponérselo a algún ataque, ¿eh? También Podría poner arrasar y bloqueo ¿Sabes? Bueno, atacas y bloqueas a la vez O está de puta madre, yo creo, ¿eh? Puedo ver el mapa en... Ah, estaría bien poder verlo en... En perspectiva, ¿sabes? ¿Tú qué vendes? A ver Prisma enfocado Robo una carta, descarta Descarta una catalatoria Cuerpo... Piedra de choque Cuerpo, cuerpo Esto cuesta uno menos de energía Cuando se juega desde delante ¡Hostias! Para el arrasar Empieza cada batalla con ocho de bloqueos Joder La primera vez que el héroe equipado Reciba daño en cada combate No, en cada batalla Robo una carta y gana una energía Hasta que tu mazo se mezcle por primera vez Gana una energía cada turno Ambos héroes ganan dos de poder Hasta el final de tu turno No es malo eso, ¿no? Rana toro berserker ¿Qué cojones? Cuesta cinco Aliado agresivo Al comienzo de cada turno Duplica el espíritu de este aliado Esto no sé lo que son, ¿eh? Cuerpo a cuerpo Si lo utilizo desde delante Cuesta uno Brutal, ¿no? ¿Y no me puedo curar? No vale la pena tirarlo ahí, ¿no? Ataca por valor de tres Gana bloqueo igual de infligido Cuerpo a cuerpo Lazo de ciclón Ataca por valor de ocho Cada vez que ganes bloqueo en este turno Infligo ocho de daño al enemigo líder Esto es muy bueno, tío ¿Qué es esto? Oh, lo que yo preguntaba, ¿no? Vale Y si no me queda más tinta Para desbloquear caminos ¿Qué hago? Vale, a ver ¿Qué les pasa? Vale, ponte delante Porque vamos a utilizar Arrasar Eh, ¿qué les pasa? 12 por 2 Joder Vale El arrasar es Jesucristo, ¿eh? Me está carrileando Vale, tintita Tengo que usarla hacia aquí, ¿eh? Bueno, hacia allí De aquí puedo revelar ¿What? No me jodas, tío Bueno ¿Qué es eso? Revela un objeto aleatorio del mapa Y todas las casillas adyacentes Vale No voy a llegar ¿Otra batalla aquí? Joder Ah, bueno, pero Son muy débiles todos 12 ¿No le puedo dar? Ah, aquí está en sigilo Vale Tururu, tururu, tururu Tururu Bueno, igual no hacía falta tanto bloqueo, coño ¿Qué acaba de pasar? Ah, que invoca refuerzos todo el rato, ¿no? Porque sale así como que no le voy a matar Ah, es que no le voy a matar Claro Hay que matar a este Tío, bendito Pero ¿cuántos? ¿Cómo hago esto, coño? ¿Cómo hago esto, coño? A ver, puedo meter un puñetazo aquí Me caen estos dos A ver si no puedo pegarle Vale, 8 Ya no puedo invocar más Dios, vaya combate Este ha sido difícil Victoria Nice ¿Qué es esto? Revela 5 espacios Niña recta Uh, que bueno A ver, ¿qué hay aquí? Aliento de fuego Ataca a todos los enemigos Por valor de 15 Este tío tiene unas cartas Muy buenas, ¿eh? No puedo avanzar por ahí Ese tío tiene cartas Muy buenas Vas a faltarte al jefe del capítulo Es muy duro Así que procura explorar Todo lo que puedas antes Tengo que luchar Porque no me queda otra Vale, qué guapo Soroko ¿Es quién yo creo que es? Justo te iba a preguntar lo mismo Parece que este libro Lo ha vuelto totalmente loco ¿Y quién es? Vale, daño y perjuicio, ¿no? Tengo mala cara ¿Qué me ha hecho? Ah, esto es una mierda Vale, puedo ponerme esto primero Bueno, sí Sí Me pongo el buffo Y al hacer esto Le hago más daño Le hemos quitado casi la mitad de la vida ¿Sabes? 11 por 2 8 por 2 Vale Aliento de fuego No me rentan aliento de fuego ahora Esto se pone ya delante Vale, puede ser defender Golpe Y defender, ¿no? Vale Vale, me defiendo casi todo Me combo 2 nada más Vale, lazo de ciclón Entonces cuando gane bloqueo Le hago daño, ¿no? Puede ser defender y guardia No, guardia primero Y defender Bloqueado todo Arrasar ¿Te puedes poner delante? Sí Pones delante Y le haces esto Y le haces esto ¡Qué baliza le estoy dando! ¡Dios! ¡Ah, que se ha enfadado! 15 por 3 El cazador embosado Se pone rabioso Cuando tiene menos de la mitad de la vida Esto no lo voy a utilizar Vale 15 por 3 Son 45 Eso es muchísimo daño Es que si la pongo a ella No, si la pongo a ella La va a matar Tanquea No te queda otra Tanquea Vale, puedes hacer Carga Golpe Y golpe ¿No? 41 ¿Puedo matarle? Sí que puedo Toma ¿Cómo? Ah, vale, vale Uff ¿Dónde estoy? Ha dicho Le hemos liberado del hechizo ¿No? Logres bloqueado El bosque de Erianor Hostias Otra página Un tesoro Capa de Seifer Cuando el héroe tenga menos del 50% de vida Gana 3 de poder Qué bueno A ella Que siempre está jodida Logres bloqueado Desenmascarar al maníaco Sacó la cabeza Cuánto Cuánto tiempo llevo aquí No lo sabemos Pero estamos aquí para ayudar Parece que estamos todos atrapados en este lugar Ven con nosotros Nos vendría bien tu fuerza Muy bien Pero esto solo es alianza temporal Seifer El tirano sanguinario Estará ahora disponible En tu campamento Creo que ponía ¿Esto qué es? Una pila Diamante perfecto Épica Gana 7 de bloqueo Valores 3 Influir 3 sangrados Me quedó eso, ¿no? Eh, sana por completo De los dos héroes Y elimina todas las heridas ¡Dios! Un pincel Al comienzo de cada batalla Ganas 3 de energía Son naves, ¿no? Al comienzo de cada batalla El héroe equipado Gana protección Al comienzo de cada batalla Inflige golpe crítico A cada enemigo ¡Hombre! El medallón No Perdidos en el Oversky Capítulo 2 ¡Eh! ¡Qué guapo está este juego! Hemos llegado a las islas flotantes De Oversky Mirad por donde pisáis Una antigua magia primordial Mantiene estas islas O las nubes Están encadenadas entre sí Para que no salen flotando Unas de otras Aquí las criaturas Suelen ser dóciles Pero Roguebook Las ha agitado Ábrete camino con precaución ¡Eh! Está muy guapo Chicos Lo dejo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Porque a mí me ha encantado Vamos a seguirla ¿Cuándo? En algún momento O quizás subiré No sé si subiré 5 o 6 vídeos El miércoles Para compensar E ir Aceler Perdón E ir acelerando Las series que quedan Pero bueno Por ahora Pégate una suscribida Pégate una activada A la campanita Déjate un like Un comentario Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Un fuerte abrazo Y nos vemos Chao ¡Suscríbete!